¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. Soria es especial. Diferente. Única. Inimitable. Soria es calidad. Elige Soria. Elige Cañada Real. Residencial Avenida Europa. Una urbanización pensada por y para ti, equipada con 1.500 metros cuadrados de zonas comunes. Pista de pádel. Mesa de ping-pong. Piscina. Zona de barbacoa y solarium. Un lugar acogedor en el que disfrutar con tu familia y amigos. Viviendas diseñadas con el máximo detalle para adaptarse a tus necesidades del día a día. Un hogar a tu medida, en plena naturaleza y a un paso del centro. Europea de viviendas, la casa que siempre imaginaste. Café Pub Iros, en el antiguo Bar Swing. Ahora, bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de café pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Iros, te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Iros, tu nuevo punto de encuentro en Soria. En la quesería Tierras Altas, estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de Soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca. Quesería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. Y en San Pedro Manrique. Quesería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. Bajo el lema, tras la estela del tiempo, Castelfrío de la Sierra reconstruye su historia. Una jornada llena de actividades como la que tenemos hoy, la subida al Castro. Y en San Pedro Manrique. Un saludo. Una jornada llena de actividades como la que tenemos hoy, la subida al Castro. Un saludo. ¡Gracias! Estoy con Tomás Cabezón, alcalde de Castifría de la Sierra. Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes. Tomás, cuéntame un poquito, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues estamos en un castro celtíbero. Es una antigua población de la época de los celtíberos. Y bueno, estamos haciendo una ruta, rememorando el pasado, reconstruyendo lo que venían haciendo nuestros antiguos pobladores. Y hemos subido con las ovejas merinas, haciendo la despedida de la transhumancia. Y posteriormente, bueno, nos hace una reproducción, una recreación de las danzas celtíberas que hacían cuando había luna llena los celtíberos, los pueblos celtíberos. Y haremos, bueno, pues las danzas del plenilunio con la asociación Tierra Quemada. ¿Qué es lo que queda de aquel castro tan antiguo? Bueno, pues quedan las piedras hincadas que podemos ver a la entrada del castro, parte de la muralla, los restos de la muralla que están invadiendo lo que era el foso del antiguo castro celtíbero. Y luego, bueno, pues la extensión que se ve claramente por la muralla, que se conserva en toda la extensión para ver la dimensión que tenía el castro. Es, sin duda, un sitio muy importante, casi fuera de la sierra. Vemos aquí unas impresionantes vistas. Bueno, los castros eran unos asentamientos de población que se comunicaban entre las diferentes sierras, todos los castros como mecanismo de defensa también para otros pueblos más grandes. Y, bueno, Castilfrío de la Sierra se caracteriza por dos motivos, ¿no? Por uno, en la época de la Mesta tenía una importancia importante, lo vemos en todo el casco histórico, con sus casas de piedra, con escudos, casas blasonadas. Y luego, bueno, pues el castro, ¿no? Que tuvo una importancia también en la época celtíbera, ¿no? ¿Por qué hemos hecho esta actividad este año? Es un poco, pues bueno, pues rememorar un poco y ayudar o colaborar con esa efeméride que da ese Numancia 2150, los pueblos celtíberos. Y creíamos que era importante, bueno, pues poner en valor también nuestro castro, darlo a conocer y también, bueno, pues empezar a dinamizarlo de cara a futuras actuaciones que también queremos hacer de reconstrucción, de limpiezas y de poner en valor este castro, este enclave que tenemos en nuestro municipio. Como bien decías, esta subida nos ha acompañado un rebaño de merinas. ¿Es la ruta habitual que hacen ellas? Bueno, la despedida, por aquí encima está el cordel, en la parte de toda la sierra del municipio, era la antigua ruta que seguían las ovejas merinas para despedirse. Y bueno, tanto Castelfrió como Carrascosa eran dos pueblos del mayorazgo de la Mesta. Y por lo tanto, bueno, pues creíamos que era importante recrearlo. Este es el camino real a San Pedro, era uno de los caminos en los que los pueblos, los pastores, se desplazaban por los pueblos. Y por lo tanto, bueno, queríamos hacer esa pequeña reconstrucción, ese pequeño homenaje también a nuestros antepasados, a nuestros pueblos, a todo lo que ha hecho llegar hasta aquí, ¿no?, a nuestro municipio. Como vemos, muchos vecinos se han metido también en el papel, incluso han venido vestidos de auténticos pastores. Sí, ese es uno de los debes que tenemos en este año, ¿no? Han sido pocos los que nos hemos podido caracterizar, por llamarlo de alguna manera, pero sí también es unos deberes que nos hemos marcado para el próximo verano, hacer talleres, bueno, pues de confección de disfraces o de trajes tradicionales, bien de pastores para hacer la siguiente despedida de la Mesta, o también de celtíberos para poder avanzar también junto a la Asociación Terraquemada en futuras ediciones en las danzas del Plenilunio. Por lo tanto, bueno, también esta actividad la hemos realizado, la hemos empezado a preparar hace no mucho tiempo y ya tenemos deberes para el próximo ejercicio, para que todos los jóvenes del pueblo puedan empezar a trabajar en esa confección del próximo año. Seguro que sí, pues muchísimas gracias Tomás por habernos atendido y esperemos que actividades como estas perduren en el tiempo. Pues sí, bueno, son importantes y además al hacerla con otro municipio, como sea en Carrascosa y Castilfrío, lo que hace es que los pueblos, la gente de los pueblos se mezcle, hagan comarca, hagan provincia, y en definitiva podamos entre todos tirar un poco también del turismo en esta comarca, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias Tomás. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Estoy aquí con algunos de los más pequeños de esta ruta. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Chicos, ¿habíais subido alguna vez al Castro? Sí, todos los veranos subimos. ¿Y me podéis contar un poquito así lo que sepáis? Sí, pues subimos aquí para recordar cosas que hemos estado haciendo. Entonces luego pues nos quedamos aquí a merendar, ponemos algo así como merienda y luego pues nos bajamos otra vez para el pueblo. ¿Y qué es lo que solemos merendar aquí? Pues solemos merendar bocadillos que subimos del pueblo y cosas así. Salchichón, salchichón, tortilla, normalmente. Bueno, hemos tenido un camino un poquito largo. Sí, muy largo. ¿Nos ha costado mucho subir la cuesta? Sí, nosotros lo habíamos subido otra vez porque hay otro camino más fácil que va del pueblo. Pues nosotros lo subimos porque queríamos sorprender a los adultos con unos globos de agua y como este es más rápido, pues cuando llegaron se los tiramos. Y os mojasteis mucho, claro. Sí. Bueno, nos han acompañado un rebaño de ovejas también. Sí, para celebrar la transumancia. Y veo que vosotros veis vestidos también. ¿De qué os habéis vestido? Yo de, como así de, no sé, no me acuerdo cómo era el nombre. ¿Y qué es lo que te has puesto? Pues me he puesto un vestido así de que, y eso, y luego una falda para que no tenga frío. Y luego pues mi primo se ha vestido de pastor y eso, y luego mi hermano también. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que llevaban los pastores antes? Pues cachabas, ovejas. ¿Chaleco? Sí, también, sí. ¿Y has llevado todas las ovejas? No. ¿No sabe? ¿Nunca lo has hecho? No. Bueno, algún día te tocará, cuando seas mayor. Ya. Pues muchísimas gracias chicos, que disfrutes de la merienda. Gracias. Gracias, adiós. 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 Peluquería Gerevolución. Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento. Dale a tu pelo el trato que se merece. Peluquería Gerevolución. Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello. Peluquería Gerevolución. Especialistas en ti. Peluquería Gerevolución. Véalo en Unitoria K. Concesionario oficial SEAT en Soria. Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria. Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es Si quieres destacar, ven a Closet. Closet, en Avenida Navarra 5, Soria. L.M. Decoración Textil. Más de 30 años de experiencia en el sector. A la vanguardia en la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas, toallas. L.M. Decoración. Asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el pasaje Beltrán. Café Pub Ayros. En el antiguo Bar Swing. Ahora bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de café pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Ayros te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Ayros. Tu nuevo punto de encuentro en Soria. Café Pub Ayros. Café Pub Ayros. Estoy con Raquel Soria, gente de Desarrollo de la Mancomunidad de Tierras Altas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ya ahora casi noches. Acabamos de hacer esta subida al Castro. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, pues ahora vamos a ver lo que hacían los celtíberos en las noches de luna llena. Esta luna llena de primeros de noviembre marca lo que sería el final de la cosecha. Y es un poco la luna que marca cuando acaba el verano y empieza el invierno. Entonces hemos unido todo eso, partiendo de esa luna llena, con la marcha de las ovejas que vuelven a Extremadura. Y un poco también por lo mismo, aquí se termina el pasto, empezará a hacer frío y no tienen para comer esa marcha. Entonces todos estos ciclos que siguen respetando nuestros pastores, pues vienen, ya lo hacían nuestros celtíberos, mañana viajaremos al Neolítico en ese dolmen. Y entonces, bueno, pues un poco rememorar lo que hacían ya nuestros antepasados en estas fechas. Vienen de Tierra Quemada, hacernos la recreación. La idea es que al año que viene se mezcle Tierra Quemada con la gente del pueblo. Y bueno, pues es el primer año que lo hacemos. Y crear un poco el gusanillo para que la actividad vaya más. Ahora, bueno, pues danzaremos como hacían ellos a la luna, a la hoguera y abrían sus casas, ¿no?, para festejar ese plenilunio. Podríamos decir que estamos reconstruyendo la historia. También lo hacemos mañana de la mano del pueblo de Carrascosa. Pues sí, lo que les decía, mañana partiremos desde el Castro, donde duermen las ovejas, bajaremos por el Acebal de Castilfrío e iremos hasta el dolmen del Alto de la Tejera, en Carrascosa de la Sierra. El dolmen es un monumento funerario del Neolítico, Calcolítico. Y bueno, pues también un poco uniendo ese tema funerario con la época de todos los santos, ¿no?, y dentro del programa del Festival de Ánimas, ¿no?, que se celebra en la provincia. Entonces, la actividad, aparte de que nos va a acompañar mañana durante todo el día Alfredo Jimeno, que nos explicará tanto el Castro in situ como el dolmen, que lo excavó él en su día, pues luego vamos a empezar a construir un dolmen del siglo XXI por los vecinos de Castilfrío y de Carrascosa, que se unen. Levantaremos la primera estela, el primer menir, de esa composición que esperemos que en el plazo de 10, 15 años consigamos terminar un dolmen completo, ¿no? Y que, bueno, pues sea también reclamo de que la gente vea lo que supone levantar una piedra de esas envergaduras, pues aunque sea hoy, pero con las técnicas que tenían hace miles y miles de años. ¿Es la primera vez que se celebran este tipo de jornadas aquí en Castilfrío y Carrascosa? Sí, es la primera edición, el traslaste, la del tiempo reconstruyendo el pasado, es la primera vez que lo hacemos. Y bueno, pues persigue eso, ¿no?, a partir de la oveja, que yo creo que tiene que ser santo y seña de tierras altas, ¿no? Ver tierras altas sin ovejas, pues es un poco impensable. Y bueno, pues como os decía, esto es así, quizá cuando hablamos de ovejas trashumantes y de merinas, pues nos ponemos todos en la época de la Mesta, ¿no?, como de máximo esplendor. Y que si bien es cierto, no deja de ser que la tradición de ser ganaderos con ovejas, pues ya viene de antes. Lo eran los celtíberos y hay testimonios de que los del Neolítico, también como excepcional, también eran ganaderos de ovejas, ¿no? Como vemos también la gente responde a este tipo de jornadas, ya hemos visto que incluso algunos se han vestido de pastores y les vemos ahora saltar las hogueras. Pues sí, la idea es hacer con las ovejas, aparte de despedirlas en su vuelta a Extremadura, este pequeño recorrido que hacemos entre Castilfrío y Carrascosa, pues es un viaje en el tiempo, es un viaje al pasado. Entonces la idea es que con el tiempo que seamos capaces de recrear esos tres momentos históricos tan importantes para esta zona, de la transhumancia de los celtíberos y del Neolítico. Entonces, bueno, pues esa es la finalidad, recrear y que juntos en el viaje vayan los tres tiempos, ¿no? Los pastores tal y como los hemos conocido en los últimos años, los celtíberos y los del Neolítico. Entonces, todos juntos van a ir acompañando en años venideros a esos rebaños de ovejas. Muchísimas gracias Raquel por habernos atendido, esperemos que sea un éxito y que se repita muchísimos años más. Bueno, yo estoy convencida que va a ser un éxito porque como veis año tras año, la gente de estos pueblos es muy participativa y eso es lo que al final hace que las actividades sean exitosas, ¿no? Y bueno, yo creo que todo el mundo también siente suya la actividad y el granito de arena de unos y de otros, pues es lo que hace que las claves funcionen, con lo que esperemos que sí, que así siga. Seguro que sí, muchísimas gracias Raquel. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!